Donald Trump parece empeñado en continuar su campaña contra el príncipe Enrique. Si hace unas semanas ya anunció que no iba a proteger, más al hijo del rey Carlos III en unas duras declaraciones, asegurando que consideraba que el príncipe había traicionado a la reina Isabel II. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trendy Radar, tu ventana a las últimas tendencias, chismes de famosos y mucho más. Prepárate para sumergirte en el mundo emocionante de lo que está en la cresta de la ola. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte ni un solo detalle. Comencemos con el contenido más fresco y trendy. El empresario y político da un paso más allá y advierte que no dudaría en deportarlo de ser necesario. Trump tiene claro que quiere volver a ser reelegido y, para ello, está haciendo el mayor ruido posible con sus opiniones. El expresidente se sentaba en una entrevista desde su residencia de Mar-a-Lago con Nigel Ferry y en Gevenews y no dudó en insinuar que el príncipe no obtendría privilegios especiales si se descubría que falsificó información en su formulario para obtener el visado de residencia. El duque de Sussex reside en Estados Unidos desde 2020 junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, obteniendo la residencia gracias a un visado. Sin embargo, en su autobiografía, En la Sombra, admitió haber consumido drogas en el pasado, lo que podría afectar su estatus migratorio. Al solicitar un visado para residir y trabajar en el país, se debe responder si se ha sido alguna vez adicto a las drogas. El príncipe reconoció haber usado sustancias como la cocaína, el cannabis, ayahuasca y los hongos psicodélicos. Donald Trump expresó que este tema no sería pasado por alto. Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas, declaró Trump en una entrevista próxima a emitirse, sugiriendo que se tomarían medidas si se descubre que mintió en su solicitud de visado. El expresidente no especificó que medidas apropiadas tomaría en este momento. Sin embargo, el candidato a la reelección ha insinuado que si gana en noviembre, el príncipe Enrique, estaría solo. Por otro lado, The Heritage Foundation ha presentado una solicitud judicial para obtener más información sobre el proceso de solicitud y visado del príncipe, con el fin de determinar si mintió en documentación importante. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que necesitaría unas semanas para buscar los documentos de inmigración del príncipe Enrique. Será un juez quien decida si estos documentos se harán públicos o no. Nail Garner, representante de la organización, explicó que la demanda busca asegurar que nadie reciba un trato especial en asuntos migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional ignoró si el príncipe respondió con sinceridad o pasó por alto si el príncipe Enrique mintió en su solicitud de visa, insiste Garner. Cualquiera de las dos acciones sería inapropiada. Esto ha sido todo por hoy, si el vídeo te gustó por favor dale me gusta y suscríbete, para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.